Hola, soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy vamos a ver el pretérito imperfecto de indicativo. Hola, ¿qué tal? Soy Reyes, hoy vamos a ver el pretérito imperfecto de indicativo, vamos a ver las conjugaciones y vamos a ver los verbos regulares. El pretérito imperfecto de indicativo es un tiempo verbal muy sencillo que además es muy regular y solo hay tres verbos irregulares en imperfecto de indicativo. Hoy, en la clase de hoy, en este vídeo veremos los verbos regulares, en sucesivos vídeos veremos verbos irregulares y también usos del imperfecto de indicativo. Bien, como ya sabéis, la mayoría de vosotros, los verbos en español tienen tres terminaciones, ¿vale? Verbos que terminan en "-ar", en "-er", o en "-ir". Pues bien, aquí tenemos los pronombres yo, tú, él o ella. No he puesto la forma femenina, pero vale para esas dos formas. Ya sabéis que él, a partir de él, todos los verbos adoptan forma masculina o femenina, todos los pronombres. Y yo y tú, vale, ¿vale? Para los dos géneros. Bueno, decía yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, y ellos y ellas. Tenemos un verbo regular de imperfecto de indicativo, es el verbo hablar, ¿vale? Y sería yo hablaba, tú hablabas, él o ella hablaba, nosotros o nosotras hablábamos, vosotros o vosotras hablabais, y ellos o ellas hablaban. Señalar, bueno, mirad las terminaciones haba, habas, haba, habamos, habáis, haban, ¿vale? Es la terminación de todos los verbos regulares que terminan en "-ar", y la primera persona del plural se acentúa, ¿vale? Nosotros o nosotras hablábamos. Palabra esdrújula, así que todas las palabras esdrújulas, como ya sabéis, se acentúan en español. Vamos a ver un verbo terminado en "-er", del que además luego veremos la etimología. Es interesante la historia del verbo comer. Bueno, comer sería, cambia, es diferente la terminación, porque sería comía, comías, él o ella comía, nosotros, nosotras comíamos, vosotros, vosotras comíais, ellos, ellas comían. Como veis, aquí la terminación es distinta, porque es ía, ías, ía, íamos, íais, ían. Y además, aquí todos los verbos, todas las palabras llevan acento, ¿vale? En la í. Es una mezcla de vocal fuerte y vocal débil. Cuando el golpe de voz recae sobre la vocal débil, en este caso la í, pues siempre hay un yiato, lo que llamamos un yiato, y hay dos sílabas. El acento sirve para romper, ¿vale? Esa sílaba. No es comía, es comía, comía, ¿de acuerdo? Vale, el verbo comer, luego veremos la etimología, muy interesante. El verbo salir, otro verbo regular de imperfecto e indicativo, y se conjuga exactamente igual que el verbo comer, que los verbos terminados en er, es decir, con terminación ía. Yo salía, tú salías, él salía, nosotros salíamos, vosotros salíais, ellos salían. Sencillo, el tema de las conjugaciones en imperfecto e indicativo es simple. Verbos terminados en er y en ir se acentúan, se conjugan igual. Verbos terminados en er se conjugan de una manera diferente, pero no sé si todos los verbos terminados en er son regulares. Pero bueno, la mayoría de verbos, excepto tres, son regulares, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la etimología del verbo comer, ¿vale? Es una etimología interesante. Comer viene de una raíz que es edere, ¿vale? Esta raíz, esta raíz, edere, pasa al castellano y al portugués también como comer, ¿vale? En portugués también dicen comer. Pero este verbo, esta conjugación, este verbo, en algunas conjugaciones coincide con el verbo ser en latín, o latín vulgar, de manera que en otros países o en otras lenguas, por ejemplo, en catarán, se dice, utilizan menjar. Es decir, cogen otra palabra, otro verbo con el significado de comer. En francés, se dice manjar. Bueno, yo no sé si pronuncio bien, en cualquier caso, en italiano, dicen mangiare. Si me equivoco y sois de alguno de estos países, corregidme. Bueno, menjar yo lo sé porque hablo catalán, se escribe así. Francés, bueno, estoy al 99% seguro de que están bien escritos, ¿bien? Pero bueno, si hay algún error. Y en rumano, también otra lengua que viene del latín, se llama mancar. ¿Vale? Creo que tiene este simbolito. Sorry, no mancar, sino manca. ¿Vale? Este simbolito, encima de la e. No sé exactamente qué simboliza, si es un acento o se pronuncia diferente esa a. Bueno, lo cierto es que el rumano es una lengua que viene del latín, pero influenciada también por las lenguas eslavas. ¿Vale? Bien, bueno, pues como veis, comer viene de edere. En portugués y en español se utiliza la palabra comer procedente de esta raíz y en catalán, francés, italiano y rumano se elige o se empieza a utilizar otra palabra latina de la cual surge en menjar, en catalán, en francés manjer, en italiano mangiare y en rumano manca. De estas palabras, en español, hay un sustantivo, lo voy a escribir en negro, que es manjar. Esta es una N, ¿vale? Manjar. Manjar, obviamente, entronca claramente con el verbo comer en estas lenguas latinas. Un manjar en español es un sustantivo, es una comida que está muy rica, que es muy buena, que está deliciosa, que es muy apetitosa. Eso es un manjar, ¿vale? Pues no sé si te gusta mucho el chocolate o te gusta mucho el marisco o el caviar o... Normalmente son comidas que no podemos comer siempre, pero bueno, hoy en día, como ha cambiado tanto el tema de la alimentación, en definitiva, un manjar es algo que te gusta mucho, que está delicioso, ¿vale? Manjar viene, luego hay un verbo irregular, un verbo coloquial que es manducar, que se utiliza en español, ¿vale? Este es verbo, manducar, pues quiere decir comer, la manduca quiere decir comida, ¿vale? Se utiliza también este verbo, es un verbo coloquial, ¿vale? Voy a poner aquí con... en español, ¿eh? Y se utiliza manducar como sinónimo de comer y manduca como comida. Manjar es una comida, pero deliciosa, implica que esa comida es deliciosa. Esta es un poco la historia, bueno, del verbo edere, también tenemos. De esta raíz indoeuropea, pues aparece it en inglés y en alemán, es er. ¿Vale? Esa misma raíz que procede del idioma indoeuropeo, el alemán, ¿vale? O sea que el alemán y el inglés comparten esa raíz con el español y el portugués. Pero, catalán, francés, italiano y rumano, otras lenguas latinas, dejan de lado el verbo edere, porque coincide en algunas conjugaciones con el verbo ser, es confuso. Y utilizan, pues, el menjar en catalán, manger en francés, italiano mangiare y rumano manca, ¿vale? De esta misma raíz tenemos manjar en español, comida deliciosa, y manducar, expresión coloquial que quiere decir comer, ¿vale? Y manduca, comida. Bueno, pues, como veis, una lección interesante sobre etimología. Es curioso cómo evolucían las palabras, cómo las perdemos de vista por algún lugar, cómo algunas lenguas abrazan palabras y otras las desechan, y viceversa. Y, bueno, cómo a veces, otra vez vuelven a encontrarse palabras que ya habían desaparecido, nuevas acepciones, en fin, es un tema interesante. En cualquier cosa, no nos desviamos del tema. Recordar, imperfecto de indicativo, verbos terminados en ar y en er, ir, er, ir son iguales, ar es un poco diferente. Casi todos los verbos de imperfecto de indicativo son regulares. Esta es una gran noticia, ¿vale? Hay que celebrar. Eso es todo. Si os gusta el vídeo, pues, le dais al pulgar arriba, le dais al like, suscribíos también al canal de Spanish from Spain en YouTube. También tenemos nuestra página de Facebook, donde podéis darle al me gusta o seguirnos. Hay muchos contenidos, tenemos ya más de 35.000 seguidores. Es muy popular nuestra página en Facebook. ¿Qué más? Bueno, pues, básicamente eso. Si tenéis alguna duda, tenéis algo que aportar sobre el imperfecto, sobre esta etimología del verlo comer, vuestro comentario será bienvenido. Y nada, que tengáis una buena semana. La vida puede ser maravillosa. Disfrutadla. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!